Tiempo, les detallo. Y ahora, Noticias Nueva Inglaterra, en vivo, desde Nida, Massachusetts, para toda la región, con Sara Suárez. ¿Qué tal y bienvenidos? Danilo Medina se proclamó hoy presidente electo de República Dominicana, tras ganar los comicios del domingo, tomándose 12 años después la revancha frente al socialdemócrata Hipólito Mejía, quien hasta el momento no ha reconocido los resultados electorales. El último boletín de la Junta Central Electoral le adjudicó a Danilo Medina el 51.24% de los votos, frente al 46.93% obtenido por Mejía, ya con la contabilización del 99.11% de los colegios electorales. Según Medina, entre sus prioridades de gobierno estará elevar el nivel de vida de los dominicanos, sacar a más ciudadanos de la pobreza, que afecta a un 30% de la población, mejorar la agricultura e incluso trabajar en un tratado de libre comercio con Haití. Por su parte, el expresidente Mejía, el socialdemócrata Partido Revolucionario Dominicano, no reconoció por ahora públicamente la victoria de su adversario, ya que ayer dirigentes de su partido denunciaron irregularidades en el proceso electoral y le proclamaron como ganador.